El exministro Andrés Felipe Arias ya fue declarado culpable por uno de los casos de agroingreso seguro, pero hay otros 10 procesos pendientes en su contra. Guillermo Gómez. Silvia, el fiscal que investigó todos los casos dijo que su comportamiento durante el proceso nada permitía inferir que eluría del país. La fiscalía tiene 10 líneas más de investigación en las que también tendría que responder el recién condenado exministro Andrés Felipe Arias. La línea de riego y drenaje que fue la que investigó la fiscalía y por la cual llevó a juicio ante la Corte Suprema de Justicia es solo la de riego y drenaje, pero hay otros. Una de las líneas de investigación tiene que ver con presunta corrupción en la adquisición de tierras por parte de empresarios extranjeros y socios de la multinacional brasilera Mónica Semillas con 2.500 millones de pesos provenientes de agroingreso seguro, según lo estableció la superintendencia de sociedades. Y la indagación pues continúa. El aparente incremento injustificado del patrimonio con el que compró a floricultores beneficiarios de AIS un apartamento en Bogotá por 700 millones de pesos también está en la mira del enteacusador. En la fiscalía delegante de la Corte. Otra de las indagaciones que se adelanta es por la entrega de más de 6 mil millones de pesos como incentivos a productores agropecuarios, al parecer de manera fraudulenta. Son modalidades del programa. Las pesquisas con presunta connotación penal apuntan además a la línea especial de crédito por la que también podría ser acusado Arias. Consistía en unos créditos a unas tasas un poco más bajas de las normales del mercado. El fiscal que estuvo al frente de la investigación contra el exministro de Uribe habló de las posibilidades de que Arias escape a la condena. Del comportamiento de André Felipe Arias durante todo el curso del proceso, nunca se inferió que pudiera, digamos, huir o no presentarse al juicio porque demostró todo lo contrario. De los 50 acusados por agroingreso, 7 han sido condenados y 28 se encuentran privados de la libertad.